¿Has visto pasar a alguien corriendo justo ahora? Supongo que esto te pertenece ¿Sí? ¿Cómo lo has conseguido? No importa, toma No es mucho, pero algo es algo Voy a buscar a ese ladrón Y lo voy a asesinar ¡Mátalo! Te he hecho un cable, si quieres, de hecho Por culo el objetivo No te jode el puto ladrón Te jode el puto ladrón Encima lo han pillado rápido Tan bueno no sería ¡Hola! ¿Sabes cosas nuevas? ¡Ah! Saludos, caminante ¿Vienes al portal nocturno buscando comida o alojamiento? ¿Qué puedes contarme sobre la posada? ¿Este viejo lugar? Ha estado aquí desde siempre Construida por mi abuelo y regentada por él y por toda la familia Hasta llegar a mí Hay mucha actividad No, no mucha Algún que otro viajero en el camino Pero sobre todo el viejo fulltime Apostaría que viene a ahogar en la bebida Una vida de malos recuerdos Y por supuesto está el orco Un inquilino de hace mucho tiempo Con lo que paga podría permitirme cerrar este lugar Háblame del orco ¿De él? Oh, ah... Se llamaba Balablov o Balaclog Uno de esos divertidos nombres orcos Aunque habla bastante bien No es un salvaje Dijo que era escritor No sé qué clase de trabajo es ese Pero tiene que darle bastante dinero Ha pagado los próximos meses por adelantado La mayor parte del tiempo se limita a pasar el rato Va al lago A veces prueban las reservas de vino de la bodega Por lo que a mí respecta Puede hacer lo que quiera ¿Qué busca trabajo? ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Toma, echa un vistazo a esto Han estado aquí algunos de los hombres del YAR Y han dejado esta carta de recompensa Dicen que Falion de Mortal Ha estudiado a los vampiros Los Draugr Y demás no muertos Y esta es la secundaria para curarnos el vampirismo Si necesitas cualquier cosa, dame una voz Te ayudaré En mi opinión Tanto la cerveza como las camas son asquerosas ¿Qué quieres? ¿Vienes mucho por aquí? ¿Has visto alguna otra pasada por aquí? Sí ¿Dónde iba a beber si no? A unas cuadras de aquí ¿Tienes literalmente una ciudad? Por si no lo sabías Vamos Bueno, te puedo decir que no le gusta la compañía Quiere estar solo Pero no Eso no es así Es como Que quiere hablar Le gusta a la gente y tal Pero se mantiene al margen Porque es lo que se espera de él Un poco triste, la verdad Pero si te acabo de dejar ahí detrás Valoro mi intimidad Así que si no te importa Vale Vale, a ver Ahí hay gigantes Pero por aquí es por donde tengo que ir Mata dragones Mata cosas en general La verdad Porque son un cojón y medio de cosas Las cuales puedo asesinar Si me sale de la punta del tipote Hola cabra Os estáis encerrando Lo sabéis más Hola Tesoro Eso es lo que hay Mueve ese culo lleno de escamas Y vamos allá Deberíamos estar dentro Llenándonos las mochilas de tesoros Pero aquí la voz de la preocupación Piensa que deberíamos esperar No te hagas ilusiones Nosotros llegamos primero ¿Qué esperas encontrar dentro? Oro, plata Piedras preciosas Quizá Solo hay un modo de averiguarlo ¿Qué está pasando? No me importa lo que diga Bim Ya es hora de que entremos ahí Y encontremos fortuna No sé tú Pero yo pienso entrar ahí Sin nosotros no De eso nada De todos modos Seguro que hay para todos Venga Bim Ya Nos vamos Lo admito No puedes echarnos tan fácilmente Veamos que hay aquí Venga vamos Alla La cosa La cosa No 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 Vale, vamos a ver Joder, es un buen mago el cabrón ¡Aquí está! Hemos encontrado la tumba de Gatrick Y bien, tiene que haber una forma de pasar, mira por ahí Ya está, entremos ahí ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vale ¡Hey! Perfecto Creo que teniendo más de... De 100 me la voy a jugar ¡Oliwi! He encontrado, posiblemente, mi mercader favorito Cada dos días me puede comerciar De 30, 35 o 25 ganzúas Tiene 700 de oro Hasta que tenga la mierda de esta elocuencia más subida Y... ¿Y qué más? No necesito más Para nada esto es una trampa Para nada Bueno, y seguramente esto tampoco Ah Pues... Pues... Pues no De hecho, no Atención El peligro es hecha por doquier Bueno, ¿y a este esqueleto? No Una polla Una polla Una polla Una polla Una polla ¡Hasta luego! ¡Gilipollas! ¡Hasta luego! ¡Gilipollas! 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 ¡Ay Pete! ¡Ay Pete! Ay, no, que la he matado yo Perdón Casi un accidente, que no quería ma- Benja, Benjamín, casi un accidente, que no- Benjamín, en serio, que no quería matarla Que se ha puesto en medio Estás en todo tu derecho de estar enfadado, te lo prometo Bueno ¿Por qué tienes cuatro antorchas? Puto zumbado Merecían la muerte, la verdad Joder, pues Pues que he cambiado Que no Que este es Benjamín Es buena gente Bueno, entonces pillamos La parte La parte de matar a mis compañeros Ha sido totalmente accidental, la verdad Pero Hola ¿Te puedo golpear a través de esto? ¿Por qué? ¡Joder,oder,oder,oder balance Tengo un arco. ¿Puedo lanzar flechas desde aquí? No. ¡Jeje! ¡Te la creíste! ¡Jeje! 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 ¡Pues abre esto! ¡Corre! ¡Vete, lobo! ¡Corre! ¡Jeje! 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 ¡Eeeh... ¡Ah! ¡Au! ¡Ey! Hola Ok Vale, yo pensaba que esto era para algo importante ¡Hola! No me gusta tu mirada. Veo un hambre mala en tus ojos Es que, es que en efecto tengo hambre Echa un vistazo Pase buen día, cazador Pase buen día, cazador ¡Joder! Qué malo pasado, escúchame Mala... se enamora de ti Mala experiencia, ¿eh? O sea, no lo repitiría Joder Es que... ... ... ¡Suscríbete!